El alcalde de Pasto realizó la entrega de un reservorio de agua que beneficiará la vereda de San José, corregimiento de Huesaquillo. El alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, realizó la entrega de un reservorio de agua con capacidad de 2 millones de litros. Es muy importante una solución para la dificultad del tema de agua en el corregimiento de San José, el corregimiento de Huesaquillo, un reservorio de 2 millones de litros que va a beneficiar 56 hectáreas. Este es un sector muy productivo de cebolla y va a ayudar mucho a la comunidad para que pueda solucionar en época de verano y tener el distrito de riego. La cooperación española formó parte de la entrega del reservorio. Adicionalmente se dio a conocer que se desarrollaran procesos que permitan la vinculación de la juventud. Ahora mismo hablábamos con el señor alcalde de que tenemos que integrar mucho más a los jóvenes, que todo este proceso del paro nacional ha mostrado que en realidad los jóvenes quieren participar más todavía, tener oportunidades económicas y construir paz en el futuro. Y eso es una de las líneas de trabajo de la cooperación española y el compromiso con Pasto y con todo Nariño es enorme. Además, Vicente Ortega, coordinador de la cooperación española, afirmó que continuarán desarrollándose los trabajos para el fortalecimiento de la zona rural y asimismo el turismo de la zona.